¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Leyman! ¡Y la puso ahí abajo en la esquina inferior! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Riveri! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Entrar se le hizo más fácil! ¡Leyman! Atracción para buscar al más lejano. ¡Y ahora que tenga que meterle! ¡Está y le pega! ¡Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno! ¡Lewandowski! ¡Siga! ¡Siga! ¡Este se mira! ¡Siga! ¡No!